Bueno, yo qué felicidad de poder platicar con Poncho, con Imanol Quesada, estos dos, no les voy a decir fenómenos, porque el fenómeno es lo que ha pasado con ustedes. En este mismo lugar, en este mismo lugar, yo los conocí hace un año, dos meses, qué impresión, me acuerdo que cantaron y yo decía, guau, traen una ondita, pero hay que decir, bien, bien importante, Poncho y Imanol venían con el fantasma, el fantasma apoyándolos ya desde un buen rato antes, pero qué impresión todo esto que ha pasado, ¿no? Sí, pues, lo creo. Sí, pero gracias a Dios, lo comenté, estuve un año, dos meses, apenitas, y gracias a Dios, la respuesta del público hacia nosotros fue impresionante, la raza conectó con nosotros, no sé qué sería yo, pero yo pienso que le llegamos a la gente, a la gente, a la raza, a la raza del pueblo y se identificó con nosotros y yo pienso que ahorita nosotros somos los que la representamos y por eso nos apoyan tanto y están en los regazos de lo que hemos logrado. Así es, porque cuando la gente se identifica a Imanol, ya, ahí ya fregaste. No, ya es un punto muy grande, la verdad que por eso mismo en nuestras letras tratamos siempre de darle como que un mensaje a la gente porque sabemos que por X o por tal razón se tienen que identificar a fuercita, entonces, por ejemplo, como el tema de Tris de Navidad, mucha gente se identifica con el envidioso, con cabrón y vago, con el borracho, hasta cuando vas a arrepentir que son temas de desamor o de amor, pero la gente se identifica y como dice mi hermano, nosotros estamos acostumbrados al público de pueblo, pueblo de la raza que anda chambeando, que se levanta cada día a trabajar con una meta en su vida, yo creo que somos personas iguales que ellos y tanto ellos como nosotros, nos identificamos nosotros con ellos como personas y ellos con nuestras canciones. Porque además, bueno, a lo largo de este año, primero, para ustedes no fue pretexto la pandemia, al contrario, ustedes son un fenómeno de redes, un fenómeno de YouTube, de plataformas, todo esto, ustedes son la prueba de que no se necesitaba hacer medios todavía ni nada, sino cuando ya viene el éxito, ya viene contigo. Gracias a Dios, yo me acuerdo que bateamos mucho en las redes sociales, subíamos contenido y nada, dos, tres likes y ahí se la llevaba, y uno bien aguitado, ¿qué tiene? Porque grabo otro, grabo otro, grabo otro, ya luego empezamos a ver de que ya llegaban a ciertos números buenos, ya cuando conocen que nos ven con Fantana, pues más, la raza se prende, escuchan nuestra música, se conecta la gente y pum, explota la bomba, gracias a Dios. Así es, porque además, una cosa bien importante, ustedes no son ni sinaloenses, ni regios, ni de Tijuana, o sea, ustedes, cuahuilenses, entonces, vienen a, además, a decir, ¡guau!, pues es que no es nada más de ciertas regiones la música norteña, ¿no? No, pues que también, como uno dice, en Coahuila también hace aire, ¿verdad?, porque, por ejemplo, yo he visto que mucha gente, muchos artistas, compañeros de nosotros, de Monterrey, Nuevo León, pues defienden su bandera a capa y espada, igual compañeros de Sinaloa defienden su bandera a capa y espada, la raza de Tijuana, de todos lados, y nosotros, pues como coahuilenses, defendemos lo de nosotros, porque es lo que nos tocó a nosotros, orgullosamente lo digo, que donde sea que nos paramos, siempre representamos nuestra bandera, que viene siendo San Pedro, y nuestro estado, que viene siendo Coahuila, ¿no? Y bien orgulloso siempre de decirlo y de enseñarle al mundo que, pues que también en Coahuila hay grupos que pueden llegar a ser grandes, ¿cómo le podría decir?, consolidarse como un grupo, pues un grupo perrón, en pocas palabras, entonces, pues la verdad que sí, sí sacan de una vez de que estos morros no son ni allá, ni de acá, ni de acá, son de Coahuila y ya andan haciendo un refuego machín, y pues, así es la cosa. Así es, así les tocó, les tocó a ustedes, y yo creo que cada quien tiene su momento, porque mucha gente dice, es que ¿por qué a mí no me va como el fantasma?, ¿por qué no me va como grupo firme?, ¿por qué no me va como los dos carnales?, pues porque cada quien tiene lo que, yo creo que, yo no diría lo que se merece, porque a lo mejor mucha gente trabaja para merecerse cosas, ¿no?, pero lo que ya va a ser, ya es tu destino. Exactamente, y yo pienso que eso ya, ya te lo mandan allá arriba, ¿no?, cuando te toca, pues nos toca, nosotros nos renegamos en su momento, de por qué nosotros no podemos hacer lo que están haciendo los demás, y nos dimos cuenta que no es cuando uno quiere, es cuando el de arriba quiere, entonces, este es nuestro momento, nos tocó, y vamos a aprovecharlo, la verdad, estábamos muy preparados, teníamos 14, 13 años trabajando desde las cantinas, camiones, preparándonos para esperar este momento, y ahora ya llegó, y pues, viene mucha música, estamos escribiendo bastante, haciendo muchas colaboraciones, y con todas las pilas, aunque se ha cansado, pero damos pilas. Y yo creo que es el momento, porque bueno, ahorita todavía no se activa todo, si hay trabajo, un poquito de trabajo, ya están ustedes trabajando sobre lo de las visas, que eso es maravilloso. No, para nosotros es un brinco muy grande, porque la gente, pues, como toda artista, ¿no?, como toda ilusión que tiene uno cuando va comenzando este ruido de la música, la ilusión de uno es de que, ah, voy a ir para el otro lado a cantar a la gente de allá, o como ahora que nosotros, que vamos a ir para Colombia, de otro país muy bonito también, que la gente apoya bastante del regional mexicano, entonces, pues, ya son brinco, ya estamos hablando en palabras mayores, me explico, entonces, pues, andamos en el ruido de la visa, ya hicimos varios eventitos también, por ejemplo, estuvimos en Sablió Potosí, que nos fue de maravilla, estuvimos en Durango, nos fue también de maravilla, la gente de Durango nos quiere bastante, la verdad que bien agradecido con la raza de allá, y pues, ahí vamos, ahí vamos, también tranquilón, para que no, este, ¿cómo le podría decir?, para no pisar en falso, porque pues, todavía estamos como que sí, como que no con la pandemia, pero ojalá ya más adelante se acomode el rollo, y a seguir cantando, y a seguir echándole nada. Es bien importante, ¿no?, el tener un poquito de paciencia, sí, pero pues también ya reactivarse, y algo bien importante, Poncho y Manol, los pies bien puestos sobre la tierra, y ustedes eso lo tienen súper sabido. Sí, pues es que, pues como decimos, no son los cimientos, no son las raíces, y si tambaleamos un poquito ese lado, vamos a perder, va a empezar la esencia, ¿no?, que no nos enseñaron en nuestras casas, nos enseñaron a ser gente, a ser raza, y pues tratamos de llevar esos valores, ¿no?, de cualquier persona que no la conozcamos, pues darle la atención, darle un saludo, hablarles bien, porque, pues, de eso se merece, nos merecemos todo, ¿no?, un buen trato, entonces, pues ser raza, no creernos más que nadie, ni alusionarnos con lo que está pasando, porque es difícil también, no creas, o sea, ver que ahora todos te traen aquí, llegas y eres el de acá, y es difícil, la verdad nosotros todavía no nos cae bien en el 20, de lo que está pasando, pero, pues aquí anda mi papá con nosotros. Esto te iba a decir, tu papá está ahí, como que para cualquier cosita, a ver, chulitos. Un estirón de orejas y te alineas, te alineas en caliente, porque, pues, él nos dio una educación buena, muy buena, porque mi hermano y yo nunca fuimos viciosos, nunca agarramos vida para otro lado, siempre fue la música, y la música, y la música, y aunque mi papá no hubiera lejos, pero nomás venía dos, tres días, y con lo que duraba aquí, él la educación que nos brindó, pues, fue muy grande, ¿no?, entonces, por eso mismo seguimos siendo raza, y seguimos siendo gente, con nuestra gente, con el público que no nos conoce todavía, pues, la verdad, siempre nos portamos de maravilla con todos, y gracias a mi papá también, y a mi abuelo Xenjo, a mi mamá también, que siempre nos están ahí aconsejando, siempre, y todos nuestros amigos, los del barrio, y todos ahí, oye, si ya les andan yendo machín, pero también no se crean mucho, y acá hay nota, bueno, y vas agarrando consejitos de acá, y acá, y acá, entonces, eso te sirve a ti como ejemplo para no perder el piso en algún momento. Así es, ¿cuándo van a Colombia? Porque, bueno, hoy justo platicaba con un colombiano que ahora él está dirigiendo una situación en España, en donde ustedes también ya están sonando mucho, pero en Colombia, me decía él, es que el envidioso es un himno literal en Colombia. Sí, la verdad, nos da bastante gusto, nos da mucha emoción cuando vemos en redes sociales todo lo que está pasando en Colombia con nosotros, y me dio unos comentarios que decía, esto no pasaba desde la época de Tigres del Norte o Vicente Fernández, y se siente bien bonito ver ese tipo de comentarios que dicen que la verdad, yo no sé por qué no he ido, pero dicen que es un boom Colombia, que los dos carnes están súper fuertes en Colombia, entonces es una emoción y una bendición muy grande. Nos vamos con favor de Dios el 10 de mayo, el Día de las Mares, no vamos a ver a mi mamá, pero pues ella sabe que la amamos y la queremos mucho, pues nos toca trabajar, y vamos a ir para Colombia, el tour Cabrones y Vagos, ya por primera vez, con mi compadre Fantasma, ya echarle todas las ganas del mundo, y bien contentos de poder llevar nuestra música, pues es lo que uno quiere, tras pasar fronteras y llevar nuestra bandera, tanto la de nuestra ciudad, como la de nuestro estado y como la de nuestro país. Y sobre todo de nuestra música, lo platicamos ya cuando hemos hecho Zoom, lo importante que ha sido que ustedes representen la verdadera música norteña, la esencia de nuestro regional mexicano, y que digo, ya sé que hay otras tendencias, y que a lo mejor hay mucha gente que la sigue, pero finalmente lo de verdad, es lo que tenemos que defender. Así es, de hecho nosotros como músicos artísticos, también nos gusta la otra música, pues escuchamos de los colegas que andan sonando ahorita, que andan pegando fuerte, las escuchamos cuando estamos echando un trago o algo, andamos en el carro, pero pues sí, tratamos de defender lo que viene siendo lo nuestro, lo del norte, lo norteño, que viene siendo acordeón, bajo, batería y bajo sexo, es un cuadro muy, muy, se podría decir que muy simple, muy, muy pequeño, pero hace un desastre en un escenario, me explico, lo que le digo a mi carnal, digo, las bandas llenan palenques, llenan foro grande, todo, los mariachis más, todo, pero un grupo con cuatro monos nomás, digo, ahí está. Y la división de la lana está mejor. Claro, claro, pero ni creas, somos cuatro músicos, pero tenemos un equipón, somos ya como unos 20 personas, que andamos navegando de arriba a abajo, pero pues bien contentos, la verdad, lo que está pasando ahorita para nosotros es una bendición, y estamos muy graciosos con el público, con Dios, con ustedes, los medios de comunicación, que también nos dan la atención, de poder mostrar lo que traemos, y pues bien contentos, bien agradecidos, tenemos ganas de saludarte, ves que me puso. Sí, que puro son, pues no, ya nos estamos viendo, cuando, fíjate, hace rato decías, bueno, se van el 10 de mayo, no van a ver a mamá, pero, híjole, esa parte de dejar a los hijos, tú que eres bueno así, digo, tú no eres tan, tan como de enseñarlos en las redes, pero, al fin de cuentas, ustedes son los súper papás. Sí, pues imagínense, por ejemplo, yo me vengo, yo tengo muchos que no miro a mi hijo, por X o por X razón, porque ando trabajando uno, por cosita aquí y allá, y pues, lo que uno espera es tener tiempecito, para ir de repente a echarle una vuelta, de mirarlo y darle aquí y acá y acá, igual mi hermano tiene a sus hijos, y que están lejos de él, y cosas, pues simplemente mi mamá, pues no vamos a la casa, ahora vamos a orar dos meses fuera, sin ir para la casa, bonita sea, vamos a ir para Estados Unidos, hay una chance que yo pueda ver al mío, o así cosas de esas, pero, si batalla uno mucho por ese lado, y son sacrificios que uno tiene que hacer, porque, el día de mañana, para nuestros hijos, para nuestra familia, pues ellos van a estar desahogados, van a vivir bien, primeramente Dios, porque, pues para eso anda uno ahorita aquí trabajando, y echándole a dar. Así es, pero fíjate, esa es la parte que la gente no conoce, o no sabe, ese sufrimiento. Sí, por la neta es bien difícil, la verdad, nos está pasando todo lo bonito, pero también hay un lado, un lado que oscuro, que mucha gente no lo ve, yo le digo, a veces llenamos, por si anoche no llenamos un evento, había infinidad de gente, la verdad, y en la última, ya nomás cada día, yo le digo, yo le digo, pues es como un espejismo, una ilusión, no sé qué es, así es la fama, le digo, pero, pues, como quieran nuestras casas, pues estamos haciendo un sacrificio, por sacarlos adelante, porque ellos el día de mañana, mis hijos, los hijos del güero, mi papá fue tal persona, mi papá llegó a tal lugar, y para mí eso va a ser un orgullo, que mis hijos puedan, y simplemente que les puedan abrir las puertas, más fácil, por ser hijos míos. ¿Es un momento donde se plantan ellos? Claro. Van a tener un respeto, porque es como si escucha a Lalo Mora Jr., a Alicia Robles Jr., a todos ellos, aunque uno no los conozca, o no sepa con quién son, pero ese hijo aquel vato, aunque hay un respeto facilito, entonces es lo que estamos peleando nosotros, trabajando para que nuestros hijos, el día de mañana uno va a estar, y ninguna puerta se le cierre a ellos. Fíjense, después de, bueno, esa colaboración con el fantasma, cabrón y vago, que maravillosa, ahí también intervino Edén, o sea, se dio, se dio eso, esa canción maravillosa, esta colaboración con Camilo, definitivamente, yo creo que nos tenía como que a la expectativa, ¿a qué va a sonar eso? Yo les voy a ser sincera, yo tenía mis dudas, ya cuando la oí dije, no, pero, sí, pero ahí, tú hiciste la canción, entonces, pues, sí, tuvo mucho que ver eso. Sí, me tocó, me tocó servir con Camilo, y también con mi compa Edgar Barrera, que son unos compositores, o sea, lo mejor que hay, todo lo que está ahorita en tendencia, todos los éxitos que hay ahorita, tanto en el reggaetón, como en el pop, como en el regional, son de Edgar Barrera, mi compa, mi compa es una chulada, le mandamos un abrazo, un saludo al viejo. Y él trabaja con Maluma, sí, trabaja con Maluma, de hecho hicimos un tema, viene en el disco de boleros, mi compa Edgar, Edel Muñoz y su servidor, hicimos un, se llama La Pregunta del Millón, ahí el próximo va a salir un video oficial, de hecho se estrena el 14 de abril, no estoy mal, pero sí, me tocó escribir, la neta, Camilo quería que nosotros escribieramos, porque las frases, las dos estrofas primeras, ellos las tenían ya hechas, lo demás lo hice yo, y decía, es que quiero que ustedes metan mano, quiero ver su letra en mi canción, y ya, de hecho lo hicimos en el estudio, porque andábamos atareados aquí, allá y aquí, allá, y cuando llegamos a grabar, oye, pues nomás hay dos veros, ¿qué hacemos? Pues ponte a escribirle, y ahí me vino, y escribo, y mando, y cómo lo va, y no, ahí quedó, y ahí quedó, y gracias a Dios, pues sonó bonito el tema. Muy, muy bien, y te voy a decir algo, hay que reconocer que Camilo se adaptó, que eso es bien importante, yo creo que por eso es una gran estrella, porque se adaptó y dijo, y él lo dice, a mí me encanta el regional mexicano, y lo respeto mucho, que eso es bien importante, hablabas de este disco del, por favor, de los boleros, ¿para cuándo? Porque nada más me lo contaron, pero nunca me dijeron para cuándo. Según yo, no sé si estoy mal, el 14 de abril, sale el primer tema, el primer bolero, va a ser, lo vamos a manejar, como son dos discos, como en este rato, nos metimos mucho al estudio, hicimos dos discos, uno de corridos, y uno de boleros, vamos a estar soltando, los miércoles de boleros, y los viernes de corridos, este 14 de abril se estrena, la pregunta del millón, bolero, y el 16 de abril se estrena el corrido, viernes, el corrido del abuelo, un corrido que el abuelo le compuso a nuestro abuelito, que ahí anda el viejo, hicimos el video oficial con él, y algo bien, ahí la gente lo va a conocer, y va a conocer a mis hijos también, que yo como dices tú, yo casi no los, no me gusta mucho eso de tenerlos en las redes sociales, pero ahí van a conocer a mis juniors, ahí andan los dos, los dos carnalillos, que también les gusta la música, ahí andan ya sores. Pero eso es bien importante, la tóxica, ahorita también la tóxica. Tú eres tóxica. La verdad, la verdad, tengo cara de tóxica así, ¿verdad? Pues, ¿qué te dijo? Sí, sí, tienen la, no, pues que es un sexo sentido ya las mujeres, ¿no? Ensoyoke ya como que, pues el tema, mucha gente se ha, se ha, este, ¿cómo se llama? Se ha metido a la involucración, les ha gustado a las mujeres, más que nada, se han como que, me llega, me llega y me llega. Se han contado. Y ayer en el baile yo las miraba como que hasta se plantan, cuando la escuchan las mujeres, hasta se plantan diciendo como es mi, es como los pelados, se escuchan cabrón y bajo, y el pelado se empina un bote de sasa y la mujer igual, con la tóxica, se identifican bastante, creo que mi hermano y yo hemos sido muy inteligentes por ese lado, porque hemos. Ustedes han sido inteligentes por todos lados, la verdad, la verdad. Escribir cosas que la gente, que la gente adapte, que la gente adquiera, que la gente se identifique, ¿no? Y con ese tema, pues mucha gente, igual con el del abuelo, ahí viene el del abuelo, yo pienso que mucha gente, ¿quién no tiene un abuelito? O lo tuve, ¿verdad? Entonces, son cosas que la gente está dando bastante bien, la tóxica, y va, ya tiene sus cuatro millones de vistas, y pues bien contentos por todo lo que está pasando. No, pues cuántos millones, ¿no? Y le decía yo a Jorge Gagiola, híjole, es que está bien grueso, porque ahora ya tienes dos fenómenos, y entonces tienes que estar, busque y busque, qué importante también ha sido este equipo con Afinarte, no todo sea conjunta. Claro que sí, no, pues somos un equipo, no todos, todos, tanto el equipo de Afinarte de Estados Unidos, como el equipo de Afinarte de México, como el equipo personal que traemos nosotros, todos somos, hemos hecho una bonita, bonita mancuerra, nos hemos acoplado todos, yo creo que ya somos una familia, ya muy grande, porque todos estamos en el mismo canal, todos pensamos lo mismo, nos dicen hay que hacer esto, aunque a veces uno reniegue, pues hay que hacer lo que tiene, ni modo, entonces yo pienso que ellos son una parte muy importante de nuestra carrera, desde que firmamos con Afinarte, que fue hace un año, dos meses, como decimos, pues mira dónde hemos llegado, a lo mejor ellos tampoco lo esperaban, porque hemos tenido juntas, y nos dicen, no, no, la neta no pensamos lo que iba a pasar con ustedes, y mira dónde llegamos, y bueno, pues ahí está, ya lo habíamos buscado muchos años, he tenido 13 años trabajando, y pues ahí va, ahí va la cosa, ahí va la cosa, y qué viene, qué otra colaboración, cuéntenme, bueno, pues ya por ejemplo, esta es mi compa Camilo, viene, vamos a terminar el disco, mi compa de Fantasma, que es un disco que mucha gente está esperando, ahí viene Cabrón y Vago, y viene La C y La J, viene Atentamente Zambada, muchos corridos que hemos grabado, pero faltan 4, 5, 6 por ahí, no me acuerdo, no tengo la cifra exacta de corridos que faltan, y lo vamos a terminar, ya estoy hablando con mi compadre, ya estamos mandándonos ahí canciones, me está mandando él, y yo le estoy mandando todo el rollo, para poder plantear ya el disco como debe ser, esa es una, luego vienen dos temas con mi compa Gerardo, tengo dos corridos, una autoría de él, una autoría, cierto, los grabaron, así es, con mi compa Gerardo, también para que la gente ya lo esté esperando, hay mucha gente que está ansiosa, de cómo va a sonar Gerardo con nuestro estilo, va a sonar perrón, la neta, es como, pues Gerardo con un chalinillo de cuenta, y los dos carnales, pues música bien, imagínate esa combinación, algo perrón, entonces, igual viene uno con mi compa, este, Muñoz de Calibre 50, también tenemos dos corridos por ahí, uno que se llama El Mensaje, ¿con Edén nada más o con Calibre? Con todo, con todo Calibre 50, uno se llama Crónicas de la Batalla, y el otro se llama El Corrido del Mensaje, que me tocó escribirlo a mí, también con, con participación de mi compa Edén, y pues lo que estamos haciendo ahorita, esperemos y ya, este, la empresa se ponga de acuerdo con la empresa de ellos, para poder soltarlos ya muy pronto. Porque al final de cuentas, bueno, ustedes pueden inventar y hacer y deshacer, pero al final se tienen que poner de acuerdo, ese es el único, el último puntito. Claro, claro, a veces pues, pues no nos mandamos solos, no, por más amistad que tengamos nosotros con los artistas, con Edén, con Alfredo, con todos, nos podemos juntar y nos ponemos a escribir y hacer, pero al final pues quienes sí son las compañías, tanto la de ellos como la de nosotros, pero hemos hecho un buen equipo, yo pienso que hemos hecho un buen equipo, los temas que grabamos con Calibre, y que grabamos con Gerardo, la verdad son unos temazos, la verdad, el guaroy se pulió ahí en la pluma, también le he hecho ganas. Ahí tuvimos un, nos metimos un poquito y tuvimos un adelantito. Ah, no, pues le van a gustar los corridos, le van a gustar bastante los corridos, pienso yo, y pues bien contentos, como te digo, bien agradecidos con el público, con la gente, y píguela para ver que sí, echarle ganas. Pues yo bien agradecida con ustedes, Imanol Poncho Quesada, de verdad, que este, me encanta la idea de, de haber estado desde el principio, digo, no a los 13 años, porque, pero desde el principio de este, de este, de este despegue, de este gran momento, de esta etapa, y bueno, pues que vengan muchísimos más éxitos, no que, no sea nada más Colombia, Centroamérica, México, Estados Unidos, que sea España, que les decía yo hace rato, que, que están sonando muy fuerte allá, y, y creo que, creo que hay que buscar nuevos mercados. Así es, es expandirnos nuestra música regional, nuestra raíz, nuestra esencia, llegue a otras culturas, y conozca nuestra música, pues es lo más, lo más bonito, no poder, poder darles un poquito de San Pedro Coahuila al mundo. Eso, eso, gracias Imanol. Un fuerte abrazo para todos, muchas gracias por el espacio, y contentos de estar aquí. Gracias, gracias. Gracias.